Hola a todos, soy Sargento Charly y os intento dar la bienvenida al decimosito video del Warthrow de MassMade 3. Ya veis como esta la cosa. Estamos bastante mal. Para que no lo sepa o no lo vea. Me dice que hay uno. Ahora hay que aprovechar. Vámonos, a lo loco. Muy bien. Vámonos. No se. Opa. Macho. Se nos está cayendo el edificio. Vale. Otro menos. Bien. Y ahora este. Toma. Y de frente. Vale, aquí. Primera dificultad pasada. No muy bien, pero pasada. Que es lo que importa. Uno menos. Madre mía, un short tío. El viaje que se ha pegado. Seguimos. Madre mía, que mal están. Si yo fuera capaz de... Vamos a ver. Tranquilidad. Cogemos esto. Recargamos esto. Si, porque ya el silenciador. Para arriba, por favor. Gracias. Nos va a servir de poco, así que... Vale. Artista del salto. 20 minutos pasados en salto con disparo. Que fuerte, ¿no? Ya llevamos 20 minutos saltando por el aire. O sea, el tiempo, ¿vale? Eh. No sé, no quería hacerlo ya. No, 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 no. Ah, claro. No, no la cojo. Eh. Eh. ¿Macho? No, 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 no. Otro manó. No, no, no. No, no. ¡No! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Sin bala! ¡No importa! ¡Uff! ¡Madre mía! De esta no salimos, ¿eh? No te dije que la ciudad era peligrosa, amigo. Sí, me gusta mucho. Me ha crecido. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien ver a tu feliz turista, Miley! ¿Qué diablos te escuchas? ¡Vamos! Podemos verlo. ¿Por qué? ¡Para salvar a ti! Uff, sí, un verdadero hero. Oye, ahora. ¡Vamos conmigo, Max! ¡Va a Brasil! ¡Va a poder jugar el hombre nalto en un artista de mi hermanos, hermanos! Para ganar de la ventas de los órganos humanos. Sí, será perfecto para ti. ¿Ey qué está aquí? Yo no sé nada de diagramas humanos, amigo. Victor y Marcelo trabajando aом grasar Rodrigo un poco de dos. Get in, lo que esté en los libros de los perros y los el dinero. Ellos me presiona a hacer esto. ¿Quieres morir? He vuelto por ti. Hice mi mejor. Tengo un niño, Max. Tengo que ir. ¡F*** a ti! Luego, ahora, vamos. Espero que esto funcione. ¡F*** a ti! 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 No, no. Me siento desculpada de no salvar a tu hermana. Estaba allí, pero no era su casa. Estaba pagada para protegerla y no. ¿Era casada en una familia enferma? Quizá. Me... Solo quería decirle gracias por nos dar oportunidad de vivir. No quiero decirle como una familia. Espero que todo se funcione para ti. Para todos de ti. Gracias. No hay demasiado tiempo. Bueno, hermanos, eso es todo. ¿Donde vas a ir? No sé, tal vez en Nueva York. como Argentina, Giovanna tiene familia en Salvador, tal vez nos quedamos ahí. Sí, tengo negocio para cuidar de ellos. Perdón, me llevaste a esto. Sé que... sé que fue muy mal. Está bien, está terminado. Pero, hey, estoy teniendo a mí mismo un buen tiempo todo el tiempo. Tal vez esto es lo que tiene que ser. Creo que debería morir en la lluvia y morir en la lluvia. Mira, perdón, me voy. Tengo un niño que viene, ¿sabes lo que es? Sé lo que es. Sabes, casi no le dije a ti. Le dije a mí mismo, tal vez este hombre pondrá una lluvia en mí. Tal vez lo pondrá. Pero no ahora mismo. Gracias. Gracias. ¿Tienes que mirarte a ti mismo, Max? ¿No? La vida es worth living. Si te lo dices, amigo. Pensaba que tendría que mirar otra lluvia. No, no él. ¿Estás listo? Creo que... Bien. Ya he mirado esta información que has encontrado. No es muy bueno. ¿Qué es? Es el Jufay. El famoso señor Becker. Amor de Victor Bronco. Sí. Y el contribuidor a sus campañas. Un empleador de gobierno, por supuesto. ¿Y? Un contador de armas. Un matrimonio. Esto fue conocido. Un contador de órganos humanos. Esto no fue conocido. Un hombre adecuado. Claro. Entonces vas a traerlo? Sí. Porque quiero perder mi esposa y mis hijos. Y mis hijos. Y luego me maté. Todo eso después de verlo ir libre. Me diga lo que tiene que ser hecho. Bueno, oficialmente no hay nada que puedo hacer. Y no oficialmente? Bueno, siempre podemos intentar algo más creativo. Algo más creativo es nosotros dando saltos por ahí matándolos a todos, ya sabéis. No oficialmente no tiene que hacerlo. De Silva me prometió el promedio de la conferencia de la conferencia de 10 o'clock. Me tenía que asegurarse de estar en el asilo y preparado para mi acento. ¿Qué es el señor Becker? ¿Qué es el señor Becker? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos un poco con pocas municiones, hay un poco de todo, ¿eh? Vale, dos menos. ¿Aquí que hay? ¿Ve? Pacta de pieza de lao. No lo confío. Ya tenemos un arma al máximo. Madre mía. ¿Y ese como saque yo este aquí? ¿Cómo se puede? Muere. ¿Por aquí tan feliz? Opa, eso sí para mí. No tengo ni idea por dónde es. Madre mía, que follón. Vale. Opa. Opa. ¡Aquí está! ¡No! 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 Opa, que no lo doy. Muere ahí de sangrado. Bien. Vale, queda uno me parece. Opa. Muerto. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Uff. Aquí. Sí. ¡Toma! Madre mía. Uh, uh. Mira tú, que bien. Uh, ese ya no se lo de. Otro. Muere. Una pistola, por favor. Sí. A lo loco. Venga, 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 venga. Uff. Entra, por Dios. No. Era difícil, eh. Esa era difícil. Uff. Vamos a ver. Madre mía. Ahí, fíjate, mira. ¿Dónde me han dado? Eso tiene que dar una marca más mala. Vamos a ver. Tranquilidad. Es que entran a saco, eh, los tíos. A ver. Uepa. Ese ya no se levanta. Otro humano. Uy. Uepa. Madre mía, que mal estoy haciendo ahora. Uff. Paciencia, paciencia, Lucas. Paciencia. No. No se ha muerto. Bien, muerto. Upo. Ahora viene el ansia acá, eh. Vale. Muerto. Recarga. ¿Estás solo tú? Solo vas con la cabeza. Otro humano. Madre mía. ¡Toma! Oh, oh. 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 Sí, muerto, muerto. Bien. Escena de vídeo. Todo muerto. Aquí no hay nada. Qué bien. Y aquí... Ellos tenían su cuerpo de armadura. Tengo la de mi. El botón de seguridad tenía que estar en ese botón. Otra para acá. Ok. Destruimos municiones. Vale. Uff. Otro de estos. Perfecto. Vamos a hacer una cosa, ya que esto está yendo bien. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os esté gustando. A mí mucho. Un like y un favorito, si no os importa. Si os está gustando más pain. Ya os lo he dicho. Intentaré subir esta semana el resto de juegos. Lo que pasa es que quiero ir acabándolo. Para tener más tranquilidad a la hora de grabar. Comentar lo que queráis. Yo os contesto, ya lo sabéis. Siempre contesto, casi siempre contesto. Y por mi parte esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.